¿Qué es el Jarocho? Son Jarocho, mira, es toda una fusión. Mi infancia fue un tanto, digo yo, que relajada y de alguna manera la música se fue incorporando a mi vida de forma natural, porque uno en el campo, ya sea remando o ya sea andando a caballo, como quiera, pues siempre anda uno cantando y haciendo cosas, ¿no? Pues nos dedicábamos al campo hasta los 16, que me acuerdo, ¿no? Y andar vaqueando de allá y para acá, pero siempre cantando, ¿no? De alguna manera estábamos cultivando tanto el canto como la música, porque agarrábamos las aranas y nos poníamos a tocar que rancheritas, que estas cuestiones, pues allá aprendimos de forma natural, como se aprenden las rancherías a trabajar el campo, así se aprende la música, que es por imitación, ¿verdad? Mi nombre es Enrique Palacios Vega, yo vengo de una comunidad que se llama Boca de San Miguel, es municipio de La Cotalpan, Veracruz, soy la quinta generación de una familia de músicos, veíamos a nuestros papás allá en el rancho, que después de que veníamos de trabajar, agarraban las aranas y ese era el motivo, ¿no? El descanso y estar con las aranas tocando, como quien ve la televisión, pero allá en vez de ver la televisión, porque en esos tiempos todavía no teníamos tele allá en el rancho, pues tocábamos y hacíamos esas cosas, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Balacú se fue a la guerra y no me quiso llevar, y no me quiso llevar, Balacú se fue a la guerra. Le digo a su compañera, vámonos a navegar, a ver quién llega primero del otro lado del mar. ¡Gracias! Ariles y más, Ariles, Ariles, llévame a ver a una que yo bien quería y ahora no me puede ver. ¡Gracias! Ariles y más, Ariles, llévame a ver, Y así dice, Iza marinero, Iza, Iza para Veracruz, yo también soy marinero y me arrullan en el sur. Yo creo que, como en todas las cosas que uno se dedica, requiere de mucho amor a lo que estás haciendo, que de verdad tengas interés en la cultura, en nuestras raíces. Y nosotros ahora estamos bien enfocados en eso, no nos interesa, eso es lo que nos mueve, lo que nos mantiene, el poder tocar son jaroches. Disfrutas mucho ver que en otros países aprecien tanto nuestra cultura, que la reciban de la manera en que a mí me ha tocado, que no, ojalá que en nuestro país también suceda eso. Mucha de la gente que de aquí se va para allá y mucha de la gente que radica allá dicen, no, es que es increíble que no conozcamos toda esta diversidad. Público siempre queda fascinado, dicen, es que esta música es muy viva, ¿de dónde es? Siempre te preguntan, ¿no? Ah, México, sí, ¿de qué parte de México? Veracruz. Son experiencias que se guardan para siempre, el ver que la gente le interesa tanto, no nada más en Europa, sino en Estados Unidos, en algunas partes, que yo quedé impresionado de ver como la gente llora al escuchar el son jarocho, ¿no? Corriendo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!